De forma individual, cuando ejercen sus convicciones, personas como 7K o como María O'Donnell, cuando realmente ejercen sus convicciones y son sinceros antes de operar dentro de un pacto de corrupción que me tiene como destinatario de operaciones de eliminación solamente para plagiar mi trabajo y después difamarme, antes de que se plieguen a un pacto de esa índole. A mí no me caen mal individualmente, ni que tengan convicciones parecidas, ni que tengan convicciones distintas a las mías según el caso. Lo que me cae mal es que siendo personas de larga trayectoria avalen una situación que está explícitamente demostrada sabiendo que es muy poco ética dicha situación. Eso sí me cae mal.